Por tercera vez, bienvenidos a la 20 edición del Mercado Medieval de Tamajón. Y claro, acabo ya por 20 ediciones que la verdad es que tenemos que celebrarlo como merece. Estamos aquí pues una amplia selección de actividades para todos los públicos. Tenemos como siempre la centrería, tenemos las exposiciones, tenemos un montón de actividades, sobre todo para los más pequeños. Deseamos que os guste lo que hemos preparado entre todos. Gracias al Ayuntamiento de Tamajón un año más por confiar en nosotros. Gracias al equipo de artistas que tenemos como siempre. Gracias chavales, sin vosotros es todo. Y sobre todo muchas, muchas, muchas gracias a los artesanos y a todos los que habéis venido algunos ya tantos años. Y que sin vosotros el Mercado sería imposible hacerlo. Y que queréis que os diga, vamos a disfrutar de dos días de fiesta, vamos a sumergirnos en el medievo. Y que esto es una fiesta y vamos a disfrutar. Muchas gracias. Gracias.